El platito del sueño Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, más pa' abajo, más pa' abajo, más pa' abajo, pa' abajo Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Pa' pasarla hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñado, lo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a mini a ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, el de ella no tengo en la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta ¡Pátate! Pari, vamos a la taca, manica Let's dance Hola, bichota Esto no me espera bailar Colombia, Parma Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Ey, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, más pago Más pago Más pago Más pago Más pago Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está tirado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está tirado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Pa' pasarla rico Dale hasta el suelo Pa' pasarla rico Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me gana hasta el piso, mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco Me diseñado, lo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menea Se van, 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 van Y yo ven, ven, ven Muy bien, guay Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua, arreglando Tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómamela todita Porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pásame el agua que está en la cama Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina El mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera De quien lo mueve como quiera Pero malo pues Atao, 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 no, ma' pa'l, 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 ma' pa'l Vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo, todo el mundo entero sabe que me viéndolo. Tú eres asesina, dale hasta el suelo, todo el mundo entero sabe que me viéndolo. Tú eres asesina, dale hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a alterar, lo man en la disco me dicen, algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera, ¿cuándo empieza? Menea ese, bam, 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 y yo, ven, 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 sé que estás activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca, el humo y el agua arriba, ya no tengo la cabeza, pásame el agua que estás en la mesa, pa' tómame la solita el poder, me quiero explica. Y si ustedes quieren que se la piesta, vete a ti, pengam, andate a Remandica. This is Alan. No la viste botar, je, 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 esto no lo he esperado, ¿verdad? Colombia, Parma, Bate, 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 Bate. Vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y papi. Vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito y guau. Dale hasta el suelo, que es todo el mundo entero, sabe que meneandolo, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que es todo el mundo entero, sabe que meneandolo, tú eres asesina. Bájame pa'l aire, el pom pom pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera, a quien lo mueve, como quiera, pero mojalo pues. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, no, ma pa'o, ma pa'o, ma pa'o, ma pa'o, pa'o, pa'o. Ese bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir moviéndose. Ese bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Cuando le das hasta el piso, mama, de una el corazón se me empieza a alterar, lo man en la disco me diseñado, lo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza menea ese bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca, el humo, el agua, el rey de allá no tengo en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa, pa' tómame la todita porque me quiero refresca y si ustedes quieren que siga la fiesta. ¡Guátate! Papi, vamos a nada, que a manica. This is Alan. Hola bichota. Esto no me espera bailar. Colombo y Parma. Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico mucho. Más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico mucho. Más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Pájame pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera. Quien lo mueve, como quiera, pero malo, pues, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico mucho. Más guardia en tico, pa' quedar mareadito. Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Guau, dale hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a alterarlo, man, en la disco me dicen algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza a menearse, se va bam bam, y yo ven, ven, ven. Muy bien, guay, sé que estás activa y yo estoy al cien. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua, arriba, ya no tengo la cabeza, pásame el agua que estás en la mesa, pa' tómame la todita, porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta, cuéntate. Party, vamo' a nada, que a manica. This is balance. Hola, bichota. Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma. All the drums. Party, vamo' a la disco, pa' pasarla rico mucho, ma' guardia en pico, pa' quedar mareadito. Y guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera. A quien lo mueve, como quiera, pero mojalo, pues. Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, no. Más pa' bajo, más pa' bajo, más pa' bajo, pa' bajo. Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí, sé que estás activado y yo estoy al cien. Vamo' a seguir moviéndose bam, 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 y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí, sé que estás activado y yo estoy al cien. Vamo' a seguir. Papi, vamo' a la disco, pa' pasarla rico mucho, ma' guardia en pico, pa' quedar mareadito. Papi, vamo' a la disco, pa' pasarla rico mucho, ma' guardia en pico, pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que mini angolo, tú eres asesina. Cuando le da hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a alterarlo. Man en la disco me dice algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera. ¿Cuándo empieza a menear ese bam, 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 y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí, sé que estás activado y yo estoy al cien. Vamo' a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua, arriba, ya no tengo la cabeza. Pásame el agua que estás en la mesa. Pa' tómame la todita porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta. Pásate, ah, marí, vamos a andar acá a Manica. Leandro Stallings. No la bichota. Esto no lo he esperado, ¿verdad? Colombia y Parma. Ojo Jumps. Papi, vamo' a la disco Pa' pasarla rico, mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamo' a la disco Pa' pasarla rico, mucho Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Más mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, más pa' bajo, más pa' bajo, más pa' bajo, pa' bajo Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Más mano pa'l aire, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Más mano pa'l aire, el corazón se me empieza a alterar A los manes en la disco me diseñaron y lo representan La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empiezas menea ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua arrepios de ella no tenme en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Tómame la todita pa' que me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Arigamevamo a enacted a la manica mándamevica Esto no me espera de la Para pasarla rico mucho Y vamos a la disco, pa' pasarla rico Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, más pa' bajo, más pa' bajo, más pa' bajo, pa' bajo Ese bam bam bam, y yo ven ven ven, muévelo ahí Sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam bam bam, y yo ven 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 Vuelvelo ahí, sé que está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Cuando me gana hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñado, representa La bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza menea ese bam bam bam, y yo ven 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 Muy bien, muy bien, sé que estás activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, arriba, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pásate Ah Ináhala, y vamo a andar de acá, manica Let Fantasy Y yo el agua de acá Esto no me lo espera, ¿verdad? Colombia y Paraná ¡Obi, Obi, Obi, Chams! Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, más pago, más pago, más pago, pago, pago Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Cuando me gana hasta el piso, mamá De una al corazón se me empieza a alterar Lo man en la disco, me dicen, algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza a menea ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, sé que estás activado y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la dicotina El humo y la guardia, ya no tengo la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Párate, ah, party, vamos a la daca, manica Les dos Alarantz No la hubiese bota Esto no me espera, vayla Colombia y Parma Obdi ordi trumps Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y wow, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe De que meneandolo Tú eres asesina Wow, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que Me up, on deck, no luck Money's a track, put it in the truck No back, hung for a buck And it's a hit man, see that time But it never go bad, sandwich hole But it greener than a weed in brass Five years back, hourglass Spittin' out and private supply That won't be the man Chi-ch Beverly Ra Dios En Ni U Ya Ni Car Mu Ni ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.